La cultura de esta hermosa tienda Dr. Martins fue el cual escogió su modelo favorito según su personalidad Después de este momento de bochor de maximum es hora de saber de qué están hechos todos aquellos a los que por estar aquí encerradas no pueden ver ustedes allá afuera, buenas noches señores va a ser muy breve así es que si pueden hacer un slam muy pronto como ya nos conocemos como ya nos tocamos ahorita la pasadita no tema en tocarse y tocar toquenos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!